Y ya nos acompaña la diputada nacional del GEN Margarita Stolviser. Gracias Margarita por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. ¿Le sorprende, en este caso, una cartera con dinero de un exfuncionario del kirchnerismo? Sí, a ver, trato de no abrir, digamos, ninguna especulación que vaya más allá de lo que es la noticia. Lo que sí llama la atención es la respuesta que Fernández da. Yo lo he conocido a Fernández como legislador, es una persona muy preparada. Creo que fue presidente de la Comisión de Presupuestos, de Asuntos Constitucionales. Tuvo siempre un rol muy importante en el Senado de la Nación. Es una persona muy preparada como para dar esa respuesta respecto al desconocimiento del derecho. No solo no podía desconocerlo, sino que mucho peor es pretender argumentar eso en su defensa. Ahora, rige, digamos, si alguien hoy quiere salir del país con más de 10.000 dólares y no los declara, ¿rige una prohibición? Porque Fernández dice que no. Claro, rige la prohibición, pero además, como se decía, para salir y para entrar de la misma manera como rigen otros países. Y una cosa, él mencionó precisamente en el contexto de los monasterios, las monjas, digamos, es un contexto, no cualquiera sale con una bolsa con dólares, ¿no? Sí, pero por eso, de todos modos, es que me parece que uno tiene que tratar de no llevar esto al terreno de las especulaciones o las vinculaciones con los otros temas que son demasiado graves como para compararlo, no es para esculpar a Fernández, pero me parece que hay situaciones que no son demasiado comparables. ¿Usted lo conocía, lo conoció a José López? No, a López creo que no lo vi nunca. ¿Y qué opinión le merece el video donde se lo ve con las bolsas, los bolsos? Más que el video, la opinión que tengo de José López, en realidad, López era, yo no tuve nunca relación con él, no lo conozco, pero todo el mundo conocía que López era un coimero. López no es un tipo que individualmente está llevando dólares de un lado al otro. Era el engranaje de una maquinaria, del funcionamiento de un sistema, donde su papel era un papel central dentro de ese sistema de corrupción institucionalizada para la obra pública. Y todo el mundo sabe que López era el encargado de determinar quiénes ganaban, por un lado, de definir cuánto se pagaba, quién se le pagaba, las prioridades de pago también, y era el recaudador. Ahora, lo que nadie puede pensar es que en esa recaudación que él hacía, cuando cobraba los porcentajes de lo que le concedía a los empresarios beneficiados, lo hacía para él. Nadie le hubiera pagado el 15% a José López por ser José López. Él iba con una directiva muy precisa de que el requerimiento iba a parar a otro lado. ¿De quién? ¿De quién era ese requerimiento? De los superiores de López. Estamos hablando de debido, estamos hablando de Cristina. Debido y el matrimonio Kirchner, yo no tengo ninguna duda de eso. Así es como funcionaba, no hay otra posibilidad de interpretarlo. Nadie le paga a un funcionario de segundo nivel, si no es todos en la convicción de que el pedido viene de más arriba. A propósito de López, bueno, él no puede hablar lógicamente, pero el que habló fue su abogado. Mirá lo que decía en su defensa. No diría la Secretaría de Inteligencia. Yo lo que diría es textual lo que dijo López. A ver. Los servicios. Los servicios. Quiero hacer la diferencia porque si la Secretaría de Inteligencia hubiese actuado, seguramente hubiera actuado en el marco de alguna actividad lícita. Y en este caso, si hubo algo de eso, que habrá que investigarlo, el lícito no era. Pero él está convencido entonces que hay un seguimiento ilegal de él por parte de un sector de los servicios. O sea, él está convencido de eso. Margarita, era ver que los servicios estaban haciendo algo que correspondía, que era estar vigilando a un delincuente que andaba pasando los dólares de un lado para el otro. Igual, sentado en ese mismo lugar, el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que no se puede hacer eso. Claro, pero por eso digo, siempre las sospechas son los trabajos ilegales que hacen los servicios de inteligencia. Si acá la inteligencia se estaba haciendo para detectar justamente un criminal, muchas veces hablamos que si algo falta en materia de seguridad en la Argentina, es inteligencia criminal, que es ese trabajo que se hace sobre las organizaciones criminales para detectarlos antes de que cometan los delitos. O sea que el abogado lo está hundiendo a López con esa defensa. A mí me llamó la atención la defensa de López. No sé si en realidad es una defensa o qué es lo que hay por detrás. Porque también detrás de estas cosas hay que ver con qué cosas se van a venir después. Lo que pasa es que en verdad, lo que todos conocemos y nos han dicho siempre, es que no se puede hacer inteligencia de esta manera. Claro, por supuesto. Que no se puede usar a los servicios para perseguir a nadie. Pero siempre me parece que hay que corregir. Los jueces son los que frente a la sospecha que existe respecto de un delito, son los que pueden ordenar. Pero en este caso fue así, Margarita. Bueno, eso es lo que nosotros no sabemos. Pero es lo mismo que pasa con las escuchas telefónicas. Es ilegal hacerlo si no hay una orden judicial. Los jueces son los que ordenan la escucha telefónica o la vigilancia para justamente tratar de detectar el delito. No sabemos si eso existía o no en realidad, si lo estaban siguiendo o no. Margarita, ¿cree que la iglesia jugó algún rol en todo esto? Digamos, en un principio defendió al monasterio que no es monasterio, dijo que se trataba de hermanas religiosas, después dijo que no, que en realidad no era realmente un monasterio, que no eran realmente monjas. ¿Cree que ha habido algún rol de la iglesia en este escándalo? No, me parece, y menos calificarlo como iglesia. Creo que los que hablaron trataron de salvar la ropa. Es decir, estas son algunas personas que están cometiendo delito, actuando en contra de lo que la iglesia dice, pero me parece que no hay una postura institucional en esto. ¿Y de una parte de la iglesia, sí? ¿O de un sector? De los que hablaron, eso es a lo que me refiero. Los que hablaron lo hicieron más que nada para tratar de salvar la propia ropa. Estolvícer, ¿se imagina a Cristina Presa y, por otro lado, cree que el gobierno la quiere Presa? A ver, no me la imagino y no creo que el gobierno quiera a Cristina Presa. Si algo me parece de este gobierno es que quieren que las cosas transiten en un marco de tranquilidad. Antes de avanzar, escuchemos al presidente de la Nación hablando sobre la eventual prisión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿La imaginó a la expresidenta Presa? No, ni lo imagino, ni lo pienso, no es un tema mío. Y lo que pasa acá es que para un grupo de gente que se enfermó con el poder y que manipuló todo, o intentó manipular todo, la justicia, la comunicación, el Congreso, todo tipo, el INDEC y la información, ¿ellos creen que uno opera como ellos? Es una buena respuesta, me parece. Creo que no hablaría bien del presidente que él estuviera metiéndose en una cuestión como esta. Esa fue una de las entrevistas que dio anoche a Telefe, también estuvo con la Nata, con Fantino, salió a hablar el presidente de la Nación. Bueno, una de las preguntas que le hicieron fue esa. No, decía que un elogio de Stolvícer a Macri, que no es muy común, ¿no? Tampoco es tan extraño, digamos. Trato de hacer algún equilibrio siempre. Es la visión que tengo, además del gobierno y de él en particular. Tiene aciertos, tiene cosas que merecen, por supuesto, el elogio y obviamente que yo tengo otros puntos críticos, ¿no? Sí, a propósito de elogiar o no elogiar, a mí, y él mencionaba, Damián, recién a un reportaje de Fantino Macri. En el programa de Fantino, Stolvícer dijo textual, yo la verdad prefiero criticarlo a Macri, demandarle o reclamarle a Macri, más que por los Panamá, porque no resuelve el tema de la inflación. Y pregunto esto en términos de equilibrio, si no hubo como mucha avanzada de Margarita Stolvícer en causas judiciales contra Cristina Kirchner y cierto perdón a Mauricio Macri con uno de los temas que por ahí los compromete. Sí, a ver, primera aclaración, me parece que no hay ni punto de comparación en una cosa con la otra. Cuando yo he avanzado en las denuncias contra la señora Kirchner es con la convicción y lo que entiendo es la comprobación de la comisión de delitos en contra de la administración pública siendo ella funcionaria. Si yo encontrara mañana que Macri hace cualquiera de los negocios por los que denuncia Cristina, no tengan duda que estoy a la primera hora haciendo la denuncia. Pero no encontré yo comisión de delito en esto. Y la expresión de lo que yo dije fue un poco la respuesta, que es lo que noto a veces con preocupación cuando intentan los kirchneristas para salir en defensa de Cristina, dicen, bueno, pero Macri tiene los Panamá Papers. Me parece que es tiempo de salir de esta cuestión. Y yo tengo una mirada crítica sobre el gobierno, pero más que nada por las cosas que hacen mal o que no están haciendo. Y me parece que el otro termina siendo una chicana que, insisto, no es ni siquiera comparable una cosa con la otra. Más allá de que he criticado, por supuesto, la omisión que él dice haber tenido en su declaración sobre estos temas. Me parece, porque además no tengo una buena opinión en general sobre las sociedades offshore. Nunca creo que se hagan o se armen para cosas buenas, digamos. Entonces me parece que hay que tener una mirada crítica sobre eso, pero de ninguna manera puedo comparar una cosa con la otra. ¿Qué es lo peor del gobierno de Macri? Te dijo que tiene crítica. ¿Qué es lo que usted señala como lo peor? Bueno, puntualmente hoy el tema de las tarifas, el aumento de la tarifa de gas es ilegal y brutal. Y eso implica, por un lado, la falta de análisis y de visión sobre el impacto que esto tiene en un contexto social complejo. Y tiene que ver también con la insensibilidad de un gobierno que creo que ha mostrado más preocupación por garantizar rentabilidad a los grupos económicos y a los que más tienen que por resolver el problema del resto de la gente. ¿Y creen su modelo económico? ¿El modelo económico del gobierno? No es el mío, sin ninguna duda, pero también en esto yo tengo que ser sincera. La gente votó más del 50% a Macri para que el programa que se lleve adelante sea el de Macri y no el mío. Entonces yo soy respetuosa de ese punto, pero cumplo mi papel que es obviamente cuestionar y hacer un seguimiento sobre lo que creo que está mal. Soy demandante en el tema del aumento del gas, presenté una demanda judicial sobre esto para que se declare lo que finalmente declaró la Cámara Federal que es la nulidad de las resoluciones de aumento. Juan, cuando su última denuncia tuvo que ver con las cuentas y las cajas de seguridad de Florencia Kirchner, la Presidenta dijo que... No fue una denuncia, si puedo hacer la aclaración. Yo tengo, soy denunciante de las dos causas principales que más comprometen que son Otesur y los sauces. Yo hace unos días atrás recibo la información sobre movimientos en las cuentas que son cuentas que están denunciadas en esas dos causas. Entonces lo que hice fue presentarle al fiscal una hojita que dice solicito se investigue y entonces lo que le digo es, si el fiscal está hoy analizando porque en realidad son causas donde se analiza el enriquecimiento patrimonial y el origen ilegítimo de ese patrimonio familiar, le digo, bueno, miren los inmuebles, miren las sociedades, miren los hoteles, pero también miren lo que está pasando con la plata física y con las cuentas. Mi pregunta apunta, ya apareció ese dinero, coincidía con lo que usted le había informado al fiscal, exactamente, montos muy similares. ¿Alcanza para exonerar por lo menos de eso a la familia Kirchner o usted cree que tiene que seguir profundizándose sobre un dinero que por lo menos hasta ahora usted no mencionó en ese escrito? Es que el problema no es ese, me parece que se ha generado una confusión sobre si lo bueno o malo es que esté declarado o no. Hay una confusión sobre qué significa el dinero legal o blanco, digamos. Blanco se le suele llamar al dinero que está declarado. No siempre el dinero blanco es dinero de origen legal. Y lo que está la justicia investigando es eso. No hay delito si cambió los pesos por dólares, si pasó la plata de la caja de seguridad a la caja de cuentas de ahorro. ¿Cómo? Con esos movimientos usted cree que puede demostrar, por lo menos en parte, que eso estaba declarado entonces. Es que no es un problema de que estén declarados. Pero el escrito decía que no estaban declarados. La familia Kirchner tiene mucho dinero declarado de origen ilegal. Que podría ser blanqueado. No resuelve la ilegalidad delictual de origen que hayan estado declarados. De todos modos, no coinciden tampoco los montos entre lo que se encuentra declarado y lo que efectivamente está en las cuentas. Digamos que casi existe hoy una relación entre el patrimonio total que significa no solo la plata de las cuentas, sino inmuebles y acciones hoteleras, con el total de lo que están encontrando. Y lo cierto es que no vendieron ningún inmueble. No, los montos eran los plazos fijos, convertidos. Para que no hablemos solamente de temas judiciales y hablar un poco de política. ¿Por qué está enojada con Elisa Carrió? Yo no estoy enojada con Elisa Carrió. Bueno, pero el día amarradita... No tomo el té con Elisa Carrió. Bueno, pero ustedes fueron muy unidas. De hecho, hicieron una alianza en su momento. Parecían como una sociedad política. Sí. Lo fue en el año 2009, ¿no? Claro, no solamente eso, en el 2007. 2007. Creo que la mejor elección de Carrió y la mejor elección mía fue cuando fuimos juntas. ¿Y por qué se distanciaron? En el 2007. En todo caso, ahora parece que esas diferencias que ustedes tienen son cada vez más notorias. Depende de cómo se mire. Yo digo, la verdad es que muchas veces tenemos coincidencias en muchas de las cosas que decimos que son bastante parecidas incluso. Tenemos hoy alianzas políticas diferentes. Yo pertenezco a un frente progresista y ella pertenece a un frente mucho más claramente conservador, digamos. Son posiciones políticas distintas, alineamientos distintos en términos electorales. Pero no estoy peleada, ¿eh? ¿Y Maza es progresista porque ustedes están bastante cerca ahora, o por lo menos están ensayando una suerte de alianza? Sí, todavía no estamos en un momento de alianza, pero hemos encontrado un punto de identidad, digamos. Primero, en la interpretación de lo que nosotros le llamamos ese espacio intermedio de quienes no somos ni el gobierno de Cambiemos ni la Cámpora tirándole piedras para que fracase el gobierno. Nosotros consideramos que hay un espacio intermedio muy, pero muy amplio, incluso conformado por gente que votó a Macri, pero no está enamorada de Macri y quiere fortalecer ese espacio intermedio en una competencia que para nosotros hoy pasa por ocuparse de la agenda social. Esta es la otra identificación. Ahora, Margarita, ¿en ese espacio también entra el PJ, que no es la Cámpora? A ver, el PJ es una cosa demasiado amplia y diversa como para decir el PJ. ¿Le podemos poner nombres? Por ejemplo, Pichetto. Es el PJ. Pichetto, Bocio, Granado. Pichetto puede ser socio de Maza. O sea, no terminaría en una alianza con Pichetto. Claro. Por eso hay que establecer la diferencia. Hoy, mis puntos de coincidencia con Maza, que no es poco, es sobre ese espacio intermedio en la identificación de lo que no somos, y también en la agenda social. Yo lo reconozco a Maza, sinceramente, desde este gobierno, y es el punto en el que coincidimos, que es la cooperación con el gobierno para llevar adelante la sanción de una cantidad de leyes, pero liderar hoy la representación de los jubilados, de las pymes, la lucha contra la inflación, temas que el gobierno no está tratando con el esfuerzo que deberían tratar, y la verdad es que Maza lo ha hecho, y yo coincido totalmente en ese punto. ¿Y con Vidal tiene coincidencias? Sí, termino con esto. Lo que no quiere decir con Maza es que piense igual en todas las cosas. Y tengo muchas con Vidal, por supuesto, y si hay una persona a la que yo quisiera ayudar porque creo mucho en ella, es la gobernadora. A ver, ¿le puedo decir algo? Porque la gente que trabaja con Vidal me asegura que Vidal la quiera Margarita Stolvice el año que viene dentro del espacio Cambiemos como candidata. ¿Hay alguna posibilidad? Sé que han tomado el té, ya que hablábamos de tomar el té hace un rato, varias veces en su casa. Sí, en mi casa no tantas, pero converso con ella periódicamente, y como dije, es una persona que me parece que está cumpliendo un papel realmente muy importante y que hay que colaborar. Y Maza también colabora mucho más que yo porque tiene más fuerza que yo en la legislatura, y también colabora con la gobernadora. Yo creo que tiene una pelea muy difícil y que vale la pena colaborar con ella. Pero no me contestó, no me contestó. No, porque sinceramente no tengo yo hoy una agenda que tenga que ver con lo electoral. Nunca hablé ni con Maza ni con Vidal sobre cuestiones electorales. Yo estoy todavía en una etapa, sinceramente, de recuperación de la paliza electoral que tuve el año pasado. Estamos en una reconstrucción de nuestra identidad progresista. Yo sigo pensando que el progresismo es un espacio vacante en la Argentina que yo aspiro a representar. Así que no estoy hoy discutiendo alianzas, ni lo he hablado con ninguno de ellos tampoco. Pero una de las cartas, ¿no? Antes de avanzar, había quedado un título pendiente. Habló sobre las cosas que tiene que hacer la gobernadora Vidal. ¿Cuáles son esas cosas a las que se tiene que enfrentar? A ver, la provincia de Buenos Aires tiene muchísimos problemas. Digamos que hay un problema de base que tiene que ver con el financiamiento de la provincia porque eso ayuda después a resolver otros. Y durante muchos años la provincia de Buenos Aires agachó la cabeza cuando la nación se apropiaba de los recursos de la provincia. Yo veo hoy que la gobernadora está muy decidida, aun siendo de un mismo signo político con el gobierno nacional, a ir a tocar el timbre y reclamarle al presidente los recursos que le corresponden a la provincia. Estoy acompañándole en eso. El senador Linares de mi partido es uno de quienes están impulsando la recomposición del fondo del conurbano. Yo estoy trabajando con la elaboración de un proyecto por compensación de las deudas hacia atrás que tiene la nación con la provincia para que la provincia pueda, si disminuye su deuda con la nación sobre todo, empezar a tomar créditos pero hacerlo a tasas menores y para poder hacer inversión pública. Porque hoy los recursos de la provincia son casi para pagarle las deudas que tiene con la nación. ¿Usted confía en que Vidal está yendo a fondo con la policía bonaerense para terminar con las cajas? ¿Usted cree en Vidal? Confío, sí, absolutamente en que tiene la intención de hacerla. Lo que no necesariamente quiere decir que tenga un camino fácil para poder lograrlo. ¿Confía en Ritondo también? Creo en su decisión. Yo no lo conozco tanto a Ritondo y no he conversado nunca con él desde que es ministro. Pero sí converso con ella y entonces sé de la voluntad que ella tiene. ¿Y con el jefe de la policía bonaerense, tiene información, como tiene Carrió, que es cómplice del narco? No, no tengo ningún tipo de información. ¿Y usted ve en la provincia de Buenos Aires que haya habido un aumento de la inseguridad en los últimos meses desde el cambio de gobierno, por ejemplo? Bueno, este año hubieron muchos episodios vinculados con secuestros que yo sentí, es una interpretación muy subjetiva, lo sentí como mensajes de apriete hacia una gobernadora que entre otras cosas dice, los policías tienen que presentar declaraciones juradas. Eso no es un tema menor que le vaya a ser gratis o barato a la gobernadora. Diego, por lo menos he visto muchos de esos episodios muy llamativos sobre todo. Ahora que se debate el traspaso de la policía municipal para que quede a cargo de los jefes, de los intendentes municipales, le pregunto si está de acuerdo. Yo estoy totalmente en contra. Claro, pero quiero leer, voy a meter un poquito de cuña, quiero leer una frase de Margarita Stolviser hace un tiempo atrás, no tan atrás. Pacto entre Scioli y Massa para aprobar la policía municipal, que genera mejores condiciones para el narcotráfico. ¿Piensa lo mismo? Y hoy agrego más, pacto entre los intendentes de Massa y los de Insaurrales que se reunieron la semana pasada a presentarlo, y nosotros expresamente no fuimos y criticamos la iniciativa. Entre otras cosas por esa misma razón. Las policías municipales fueron un fracaso en México, y en gran medida la infiltración con los niveles de profundidad y gravedad que tiene del narcotráfico fue a partir del poder de los gobiernos municipales, donde el narcotráfico tiene una capacidad de cooptación, de infiltración, de disciplinamiento muy, pero muy grande. Yo creo que realmente es una herramienta muy peligrosa. Y lo otro es que eso encierra el fracaso de la policía y de la política. Hace muchos años, muchos años, que en la provincia de Buenos Aires, como no pueden manejar a la bonaerense, y todos hablan de que la bonaerense está mal y demás, entonces inventan policías nuevas. Hace años que tienen la 1, la 2, la bonaerense, la de acá, la de allá. De una vez por todas hay que hacer una cosa seria con la policía en la provincia de Buenos Aires. A los que son corruptos hay que echarlos, al resto hay que darle recursos, capacitación, hay buena gente dentro de la policía. Ahora, parece que hay que hacer una reforma estructural en esos términos, no seguir inventando policías. Ahora, diputada, perdón, está diciendo que ese camino de las policías municipales son cómplices del narcotráfico. Es algo muy fuerte, eso lo habla con Massa, que es uno de los cómplices. A ver, Massa sabe lo que yo pienso y no hablo de complicidad de ellos, lo que estoy diciendo es que es una herramienta muy peligrosa, no estoy ni siquiera acusando a ningún intendente. Lo que digo es que el narcotráfico tiene un poder fundamentalmente económico, muy fuerte de disciplinamiento. Los ejemplos que hay, que son fundamentalmente los de México, por algo México que tiene tanta experiencia en esto, desarmó y volvió a una policía unificada y centralizada. Entonces ellos dicen, el narcotráfico empieza generando las simpatías y las adhesiones en la comunidad cuando les hace la escuelita, les hace los asfaltos, pero todo eso va después estableciendo una relación de dependencia con el poder. Por algo muchos de los narcotraficantes terminaron siendo candidatos y la gente los votaba y los apoyaba. Entonces creo que... No veía gestión. Claro, hay que ser muy, muy cuidadosos. Ahora esto se discute en términos políticos y así como lo discutí en su momento con Scioli, lo discuto también con Massa. Ojalá yo pudiera estar equivocada en realidad, pero son las reservas que tengo de un tema que me parece que es muy sensible. Usted dice que la va a ayudar a Vidal y además dice que toma el té con ella y que se han visto. No, a ver. Bueno. Hice la aclaración. No tomé el té en mi casa nunca. Vino una vez y pobre María Eugenia tomó agua nada más. Bueno, pero se vieron. Se vieron y la va a ayudar. La única vez. Y mi intención es apoyarla, sobre todo yo. Mi capacidad de ayuda es muy limitada. Está bien, pero justamente si Vidal le ofreciera algún cargo, ¿la pensaría? No, no, no iría, por supuesto. Quería volver a un tema anterior. Quería ver con la denuncia que le hizo a la expresidenta. Cada vez que habla ahora de Cristina Fernández de Kirchner, ¿la piensa dos veces o piensa en su patrimonio también? No, no. Estoy muy convencida. Si no, no hubiera hecho lo que hice. Yo no agrego a esta altura nada más. Si les soy sincera, es un tema que ya hasta me cansa un poco. Porque digo, hice todo lo que tenía que hacer. Cada vez que yo presenté un papel, lo hice cumpliendo con mi deber como funcionaria pública. Frente a lo que creo que es un delito, lo llevo a la justicia. Hoy es la justicia la que tiene que andar. Y la verdad me gustaría mucho más poder ocuparme de otras cosas que los argentinos tienen como problema y que sea la justicia la que siga con los cauces. Ahora, Margarita, también se la ha acusado de obtener esa información que hizo usted de una denuncia pública a través de esa información, mediante un tráfico de información que está involucrado el juez Bonadillo. Lo dijo Dalbón en este programa. ¿Esta información que usted brindó y que permitió esa denuncia pública fue obtenida ilegalmente? Sí, a ver, el tráfico de información ni siquiera existe como figura penal, primera cuestión. Segunda cuestión, nunca obtuve una prueba de ninguna manera ilegal. Tercera cuestión, nunca obtuve una prueba del juez Bonadillo. Yo no soy ni una caminadora de los tribunales de Comodoro Pi, no tengo relación con ninguno de los jueces de Comodoro Pi. Creo que habré visto una vez a Bonadillo, una vez a Arcolini, una vez al hijo, creo. A los demás ni sé si los conozco. Lo que dice la expresidenta es que justo coincide con una documentación hallada en un allanamiento dispuesto por Bonadillo. Claro, por eso acá es importante esta aclaración. Primera, yo soy amicus curiae en las causas, por lo tanto, más de una vez accedo a información que está dentro de las causas. La segunda cuestión es que, y esto es algo que a nadie se le escapa, en los últimos tiempos lo que hay es mucha gente que antes no hablaba y ahora habla y que los mismos papelitos que me trajeron a mí aparecieron y se los llevaron a muchos periodistas también. O sea, ¿se los llevó a usted llega a través de un exfuncionario del kirchnerismo? ¿Eso está diciendo? No. Ah, porque hay mucha gente que ahora habla. No, 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 pero gente, a veces hay trabajadores en distintos organismos que antes la gente tenía miedo y ahora no. Los que forman parte, digamos, de muchas de las estructuras del Estado. El papel que me trajeron a mí es el mismo papel que le llevaron a varios periodistas y que varios medios difundieron, incluso antes de que yo hiciera la presentación. Yo recibo cantidades de papelitos y de denuncias, me tocan el timbre en mi casa, de todo. De esas cosas proceso y algunas me parece que vale la pena porque tienen algo de realidad y otras no. Cuando recibí ese papel, inmediatamente lo que hice fue llevarlo al fiscal. Mire, me parece que es necesario que controlen lo que está pasando con las cuentas porque además no fue casual tampoco que esos movimientos a la señora Kirchner le molestó que yo dijera movimientos extraños. Ahora, eran movimientos extraños que la plata, que aparentemente, según ellos mismos dicen, era de ella, apareciera en las cajas de la hija y que eso sea en simultáneo cuando le estaban decretando el embargo, si eso no podía ser una acción tendiente a insolventarse. Entonces los movimientos extraños estaban, la plata que estaba, otro dato también, ustedes recordarán que lo primero que se hizo fue un allanamiento en el Banco de Santa Cruz. Entonces salieron de ahí y dijeron, Margarita mintió o estaba mal porque no había nada. No, es que justamente eso era lo que tenían que hacer y me pareció que fue importante porque en las causas están declarados los 20 plazos fijos en el Banco de Santa Cruz y eso es lo que había desaparecido. Entonces eso es lo que termina corroborando que cuando yo digo, hay movimientos extraños en las cuentas, fiscal investigue, ¿qué es lo que hice? Ese papel le llegó a los periodistas y es lo mismo que la gente hoy va y cuenta. Margarita, ¿te gustaría tener un cara a cara con Cristina? Digamos, como gustaría, sinceramente. No, bueno, es una pregunta. Tengo otro tipo de placeres en la vida. Bueno, la ha denunciado casi como su enemiga número uno. Quizás le gustaría tener un momento, no sé qué le dirían, en la audiencia no se van a dar cara a cara. Como gusto, sinceramente, no voy a ir a la audiencia de mediación, sí, por supuesto, pero no por gusto, sino porque tengo la obligación legal de ir. Diego. Sí, recién decía que estaba algo cansada de los temas judiciales, que quería hablar de la situación social. Hoy las distintas CGT se unificaron, anunciaron que van a formalizar esto el próximo 22 de agosto y amenazaron con la posibilidad de una medida de fuerza en la medida que el gobierno no responda a varias de las demandas. Fueron muy críticos sobre la situación social, hablaron de tarifas, de desempleo, del tema ganancias. ¿Coincide con este cuadro de situación que plantea la CGT? Sí, genéricamente coincido con todas ellas y creo que además la unificación de la CGT es el dato político de estos momentos. Me parece que no es un dato menor después de tantos años de división que hoy se estén unificando y tiene que ver con peleas y disputas también dentro del peronismo. Esto no es ajeno a esa cuestión. Bueno, Margarita, usted... Respecto a las demandas, tengo coincidencias con bastante de ellas. Recién dijo que había coincidencias con Vidal y que, bueno, de alguna manera también quería ayudarla. Escuchemos lo que dijo el presidente Mauricio Macri para ver si usted coincide en las perspectivas para el segundo semestre. Yo pienso que lo peor ya pasó. Ahora se hablaba de 25% de inflación anual y vamos a llegar a casi 40, 38 con suerte. Pero la inflación está bajando y el año que viene yo soy muy optimista que vamos a estar debajo del 20% y así sucesivamente porque la inflación es una mentira, es un impuesto perverso que cobra un mal gobierno a su gente. Acá se acabó la joda, se acabó la joda para todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, por eso aprovechen esta última oportunidad que tienen porque si no Alberto Abad los va a encontrar, así que que paguen sus impuestos y blanqueen, que los que trabajan paguen sus impuestos, que acá no hay más que Cristóbal López que puede no pagar sus impuestos. Acá todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Nos queda muy poquito tiempo, diputada. De lo que dijo recién Macri, que lo peor se ha pasado, ¿coincide? A ver, como expresión de deseo se es buena, digamos, todos tenemos siempre la expectativa y la voluntad de que el tiempo que viene sea mejor que el que pasó. Lo que necesitaríamos es que nos expliciten un poco más cómo van a ser para que sea mejor y para que la inflación efectivamente baje. Si algo nos falta hoy es que nos digan qué cosas están haciendo porque lo cierto es que todas las noticias de cada día son exactamente al revés. El Ministro de Hacienda dice que baja y el de energía aumenta al 1000% a las tarifas. Digamos que es bastante difícil pensar que vaya a bajar mágicamente. Y antes de despedirme, muy cortito, dijo que tenía otros placeres en la vida que no es el de hablar. ¿No dice uno de sus placeres? El básquet. Claro, el básquet. A esta altura, además, tanto se ha hablado. Me voy a los Juegos Olímpicos a acompañar a la selección argentina de básquet y eso es un placer que no me va a quitar ni siquiera Cristina llamándome a la audiencia de mediación. Muchas gracias, Margarita, por acompañarnos. Gracias a ustedes.